Gracias muchacha de cuerda y madera por darme en tus horas canciones Yo te esperaba como quien espera en la pista a los corredores Dueña de mis horas vivas, causa de tantos insomnios Y las mi vida de veranos como la de tantos otros Lienzo de encuentros y de despedidas A todos ofreces consuelo A tus encantos entrego mi vida Echándole tierra a tu huerto El jardín de mis delicias Entre tus exquisiteces Componiéndome la vida Andas una y tantas veces Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento Guitarra noble y florida Calla si ella me olvida Como ave azul sin amarras Así es mi folkiguitara El jardín de mis delicias Entre tus exquisiteces Componiéndome la vida Andas una y tantas veces Me Dios mío Calla si ella me olvida No toquen nada.